Acá estamos con más información de espectáculos en este cierre de semana. ¿Cómo van? Muy bien y contenta. Les cuento que Araceli Arámbula reapareció anoche en un evento dedicado a la Virgen de Guadalupe. Nos contó cómo están sus hijos y vean nada más cómo reaccionó cuando escuchó preguntas de Luis Miguel. Fiel a su cita con la Virgen Morena, Araceli Arámbula acudió a la Basílica de Guadalupe para cantarle y pedir por la salud de su familia y amigos cercanos, pues acepta que ha sido un año difícil para todos los mexicanos. Pensé que este año iba a ser difícil y ya me había programado en que iba a ser desde casita, con mucho amor, pero miren, qué bendición que se repite volver a estar acá. Primero que nada tener salud, tener que mi familia tenga salud, mis papás, mi gente, deseándole a todo el público, a toda la gente también infinita salud, a todo el pueblo mexicano y al mundo y bueno, más que nada eso, el estar bien. Me voy a pedir salud por todos mis amigos que están atravesando la enfermedad del COVID y por toda la gente que ha tenido pérdidas y por todo nuestro México y el mundo. La actriz aseguró a los medios de comunicación que ha aprovechado el tiempo en casa para estar más tiempo con sus hijos e incluso dedicarse a la cocina. Yo creo que todas las mamás hemos vivido una etapa diferente, pero en mi caso estoy bien, he estado aprovechando este tiempo para estar con mi familia más que nunca, he aprovechado hasta para cocinar, que en otros momentos no podía por estar en la gira de teatro o en la serie, así que lo he tomado de la manera más positiva. Araceli Arámbula se detuvo amablemente con la prensa, pero en cuanto escuchó el nombre de Luis Miguel en los cuestionamientos, decidió emprender la huida. Hoy viene la segunda serie. Bueno, mis amores, muchas gracias, estamos en la Virgen Hermosa de Guadalupe, así que les agradezco. A la grabación de las Mañanitas a la Virgen también acudió Alex Lora, quien expresó su gratitud por tantas bendiciones en 52 años de trayectoria profesional. 52 años de rocanrolear, sin apoyo de nadie, sin haber tenido nunca ningún padrino, sin haber tenido ningún apoyo, sino más que de la raza, es un milagro. Que diariamente, que diariamente se sigue realizando. Ana Bárbara fue otra de las asistentes a la Basílica y comentó que si algo tiene que agradecer en el 2020 es la cercanía que logró tener con su padre. El que no aprendió, perdió. El que no aprendió esa lección y no ve esa parte, está realmente perdido en la vida. Entonces yo creo que es un año que nos invita a reflexionar, a ser más conscientes, más amables, más agradecidos, más humanos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues es que... Acelero. Pues es que, oye, fue un capítulo muy importante en su vida y luego quiere que no le preguntemos. Claro. Pues acuérdense que a Silvia Pinal le han preguntado por Enrique Guzmán, 60 años. Exactamente, sacó el libro, no sacó el libro, sus vivencias, lo que vivió, lo que sufrió y sigue hablando, doña Chips. Hay relaciones que marcan. Bueno, y esta sin duda, porque además nadie se hubiera imaginado que Luis Miguel iba a tener dos hijos, a los cuales no procuran, ¿no? Básicamente, como si no los tuviera, pero pues es que a ella yo creo que sí ya le molesta. Ella desde chiqui, lo contó una vez, aunque ahora se le olvide, hacía corazoncitos en la secundaria y ponía a Luis Miguel, Luis Miguel, o sea, ella lo decretó. Exactamente. Y se le hizo, y se le hizo. ¿Podré decretar ahora a Chayán? Pues tú decrétalo. Voy a empezar a hacer mis corazoncitos con Chayán. Vamos a empezar a practicar. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mira, para sí o para mí, pero alguna. Exacto. Empecemos desde ahora, llamémoslo. Chayán, Chayán, Chayán. Mientras que... Seguimos, familia, esto es Alenso, porque aquí tiene muchas plagas que hacer con el nombre de Chayán. Muchas, muchas. ¡Bravo, familia! ¡Qué buen programa! Vivimos aquí, recordar la intención. Ofrece tu mano. Yo también les ofrezco el corazón. Gracias, gracias por acompañarnos. Empezamos el lunes nuevamente, conectamos a las 9 de la mañana. ¡Los gustos, amigos! ¡Los gustos, amigos!